A continuación te presentamos las noticias más resaltantes de esta semana. Zonafil y Asindermin unidos por los trabajadores del sector hidrocarburos. La Zonafil brindó una asistencia técnica en plantas envasadoras de gas y estaciones de servicios, ubicadas en el distrito de San Juan de Miraflores, iniciando de esta manera una serie de visitas a 69 empresas del sector hidrocarburos, que se encuentran en la capital. Los inspectores de la Subdirección de Intervenciones Especiales de la Zonafil junto a los fiscalizadores de Asindermin, revisaron las condiciones de seguridad, funciones del personal, tableros de electricidad, así como los equipos de protección personal, entre otros aspectos, para evaluar los posibles riesgos que pueden presentarse. Zonafil inspecciona obra tras derrumbe de muro en Ventanilla. Tras reportarse un derrumbe en una obra de construcción en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito de Ventanilla, que ocasionó la muerte de un trabajador y dejó a otros dos heridos, el Intendente Regional del Callao, Dr. Doyle Acosta Vaca, junto a un equipo de inspectores, llegaron hasta el lugar de los hechos para verificar las condiciones de esta obra, donde quedó en evidencia que se trataba de una obra de construcción informal. La Municipalidad Distrital de Ventanilla clausuró la obra. Trabajamos junto a InfoSalud por el bienestar de trabajadores y empleadores. La Intendenta de Lima Metropolitana de la Zonafil, Linda Roncal Espejo, sostuvo una reunión con representantes de InfoSalud, para realizar alianzas estratégicas y articular capacitaciones al personal inspectivo. Posteriormente, se incluirán charlas de salud en los conglomerados comerciales, con la finalidad de difundir recomendaciones entre los trabajadores y empleadores. La Zonafil llevó a cabo una inspección en el local de la empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A., que opera la franquicia McDonald's del Cercado de Lima, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, como medida preventiva para evitar accidentes. Durante el operativo se evalúa el riesgo eléctrico, la posibilidad de caídas a distinto nivel, el orden y limpieza, entre otros. Y como siempre te traemos el dato. Hoy, 29 de junio, día feriado, la Zonafil te recuerda que todos los trabajadores que vayan a laborar, por alguna necesidad especial de la empresa o porque cuentan con turnos rotativos, deben recibir un día de descanso que sustituya el feriado, o de lo contrario, deben recibir un triple pago por este día elaborado. Y así llegamos al final de una edición más de nuestro microinformativo Alerta Zonafil. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Promoviendo un trabajo digno y decente para más peruanos. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.